Santas, tu sabes Cargando una cruz, camino al calvario seguiste Cansado y sin fuerzas, tu siempre seguiste al final Aún en la cruz perdiste palabras de amor Salvaste al ladrón y perdonaste a los demás Enséñame a seguir tus pasos Enséñame a pelear como un guerrero A ser un héroe en la batalla Enséñame, enséñame Puedo seguir con gran fuerza y valor conquistar al mundo con tu amor Enséñame Al ir escogiste y le diste sabiduría Salvaste al pobre perdido y le diste un lugar Las paz de promesas eternas en tu palabra Promesas que enseñan a vivir sin desmayar Santas, enséñame a Jesucristo para andar en bendición Enséñame tu camino para ser un parcerón Dímelo Johnson Ahí es que prende, ahí es que prende Santas, enséñame a seguir tus pasos Santas, enséñame a seguir tus pasos Y Dios, enséñame a pelear como un guerrero A ser un héroe en la batalla Enséñame, enséñame Enséñame, enséñame Puedo seguir con gran fuerza y valor conquistar al mundo con tu amor Enséñame, enséñame Santas, enséñame a Jesucristo para andar en bendición Enséñame tu camino para ser un parcerón ¡Sí! Santas 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 Santas